xhsac arroba fm noventa y nueve punto tres te conectamos sónicamente, temáticamente, personalmente arroba fm noventa y nueve punto tres 99.3 ¡Muy la fresca! Transmitiendo con veinticinco mil watts de potencia en Saltillo, Coahuila, México En Saltillo, Coahuila, México Una estación más de Radiorama Saltillo Una estación más de Radiorama Saltillo Esta es, esta es xhsac noventa y nueve punto tres fm ¡Fiesta mexicana! Transmitiendo con veinticinco mil watts de puro power En Saltillo, Coahuila, México En Saltillo, Coahuila, México Una estación del Grupo Radiorama Esta es, esta es xhsht Fiesta mexicana Saltillo Ciento dos punto cinco fm Ciento dos punto cinco fm Transmitiendo con veinticinco mil watts de puro power ¡Puro power! En Saltillo, Coahuila Saltillo, Coahuila, México Una estación del Grupo Radiorama Ciento dos punto cinco Porque siempre estamos en tu mente Somos una estación más de la cadena Fiesta Mexicana Visita triple W punto bienidefiesta.com xhsht Ciento dos punto cinco fm Veinticinco mil watts de potencia En Saltillo, Coahuila, México Yol Gracias.